Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Este video es Haciendo la review al Bayern Múnich que está en el pack Para comprar con monedas MyClub Así es que si tu todavía tienes la duda de Comprar entre una plantilla Como Bayern Múnich, Barcelona Este, Manchester City O algún pack de algún embajador como Neymar o Messi Espero que este video te sirva para Aclarar tus dudas, así que vamos a empezar este video Y listos muchachos, pues aquí tenemos la plantilla Que vamos a utilizar del Bayern Múnich, pues Prácticamente una plantilla principal Si acaso los únicos que no vienen destacados Es Schull y Lucas Hernández, de ahí todos los demás Vienen ahí en el paquete Importante, esta plantilla está Formada a contraataques rápidos Con la alineación Del Dinamo de Kiev, hasta este momento Pues todavía está activa esta alineación Con dos mediocentros Defensivos o mediocentros normales Y pues vamos a ver que tal Funciona, vamos a Este, a intercalar con Otros jugadores, por cierto también vamos a hacerle Review a este Gabi Brillante Que es 10 Clásico y salió Este, 10 Clásico Y salió al 99% De estilo de juego contraataques rápido Y otra vez agradecer al Rodo Al buen Rodo Games Que pues esta es su cuentita Y el cual es una cuenta de Señor GK, así es que Sin nada más Vamos a buscar un partido Vamos a empezar el partido Vamos a ver que tal Este es un rival De Comienzo Un Slater Contra Dekes rápidos Contra Damián Guerrero Damián Guerrero Que raíro Vamos a ver Venga vamos Rabi, ok La mejor defensa es Con la ilusión de festejar Amigos Amigas Llegó la hora de la verdad Gol 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 Vamos a ver Si no tenemos que buscar otro Otro rival La Coco Treza de precisión Sencillamente Impresionante Hicieron el gol Que los hinchas Tanto querían Ahora Tienen que conservar la ventaja Ahí es Kane Palo Reventó el arco Se prepara para darle Ahí va otra vez Gol Gol Bueno No creo que le agregas Vamos a buscar otro partido Bravo Este grupo de jugadores Está atravesando un momento soñado Jui seguramente buscarán Extenderlo con un buen resultado Este es un gran anfitriazo Apto para Encargar los torneos Más grandes y ambiciosos Vamos Pónganse cómodos amigos El partido ya arrancó Muy bloqueo el pase Que bien ahí Gabi Que bien ahí Gabi Que bien ahí Gabi Matado otro lado Matado otro lado El pase Al espacio Ok no fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper la defensa por el medio Esta puede ser enganchante Navri Quedo enganchado Venga vamos Chocando muy rápido al balón Venga leo a tronco Te estoy dando el balón al pie Uff Uff Su brother Fernández Salió encendido Salió dispuesto a interceptar todo Arranca la contra Esta es clara Puede pegarle Que bueno ahí Venga estaba arriba Pero Uff Que lag Está más bonito Que lag Está más bonito Mi compito Que lag Está más bonito Me acabo de vendrán Rompió la defensa Tremendo Empuja al equipo Con su juego Contra Contra Bien ahí Estuvo bien posicionado Le sacó la pelota y cortó Muy bien la jugada Decide abrirla por la derecha Era miltrado Maradona El Diego Bien 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 Está difícil Ahí Goretschka Se viene a defender con Goretschka Tras Leroy Leroy Se desmarcó muy bien Desde la orilla Vean Buenísimo Buenísimo El ataque El contraataque Rápido Consiguen abrir El partido Con ese gol Extraordinario Saqué Saqué Sale Que le pareció a Donaldo Vámonos Y no me digas Nada Solo Abrazame Pero Que le ha controlado Vámonos Muchísimo Tiempo Por delante Que le hacemos A las jugadas Nora Drogba Si el juego No quiere que entre Pues no Entra ni Otra vez Que buena Messi Que buena Neuer Venga vamos Ahí estamos Aplauda al arquero Reconociéndole el ataque Y no es para menos Una respuesta soberbia Distribuye por el costado Venga Gaby Venga Gaby Venga Gaby Cambia el ritmo Gaby Venga Gaby Empapame Que buena A Gaby Ya le había perdido Que buena Lewandowski Que buena Lovatronco Que buena Bien 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 Tranquilo Tic Tac Tranquilo Venga vamos a empezar El segundo tiempo Esperemos que todo vaya bien Pónsela Ale Buen tronco Que buena Lewandowski Polaco Lewatrowski Miren ahí Muy bien Ahora va Pero Vamos Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Estaba pintando la línea bien Venga 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 Ya salió Gaby Estaba en mala fecha Pero así Taba en mala fecha Y ya Entró Musialita Con Hace En la mano Con Super Refuerzo Con Super Refresco Ah no queda Refuerzo Vamos Vamos Vieron ahí Ah vieron ese Buxazo Tremendo mancaso Dilo 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 No se que hay No se que hay Comentarista Perdón Ahora está Ay wey Que buena Que buena Me quedo el rebote Me quedo el rebote Musialita Ahí Empezando Algo En el medio campo El marcador El marcador Lo dice todo Kahn Había tapado bien En el primer remate Pero no pudo hacer Nada en el rebote Pues bueno Ambos rivales Abandonaron Este Bayern Munich La verdad Se me hace Ya sacando Conclusiones Bayern Munich Se me hace El pack más potente Y después El del El del Manchester City Y por tercero Yo creo que el del Barça No 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 he probado el del Barça Pero Yo creo que el Bayern Munich Es el más potente Me gustó Contraataque rápido Muy buenos jugadores Buenos recambios Y listo Muchos Espero que este video Les sirva Estos videos Les sirvan Ya saben En la lista Acabando el video Les va a salir Un video recomendado Y una lista de reproducción Si es que tú apenas Estás aprendiendo A jugar E-Football Mobile 2022 Mobile Pues espero que te sirva Muchachos Ya saben Un like Se les agradece Si te gusta el contenido Y estás por primera vez Te invito a suscribirte Y ahora sí No te quito más el tiempo Y nos vemos Hasta un próximo Video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!